Vamos a la noche de los reconocimientos, reconocimientos 20-23. Así que acá invito que acompañen al presidente en el momento de la entrega a los dirigentes de la Cámara de Comercio, no sé si se encuentra, Tati Grobas y Diego Colombo, para el primer reconocido de la noche. Viene subiendo, viene subiendo. Estamos para unos minutos, estamos para unos minutos. En algún amarillento papel de archivo debe constar, seguramente, que allá por el año 1957 funcionaba en la avenida Belgrano 217 un taller mecánico de la firma Gatellé y Borjó. Y que dentro de su operario cumplía una tarea especial, el de lava piezas, un jovencito de tan solo 15 años, que hoy está acá. Pero con mucho interés en conocer los secretos de la mecánica. Ya de jovencito era curioso, interesado. Y luego de seis años que aprendió todos los conocimientos de mecánica, y allá por el 66, toma la decisión de independizarse. O sea, ese espíritu emprendedor que tienen nuestros arrecifeños. Y lleva a instalar su propio taller junto a su hermano, en la avenida Belgrano, siguiendo a unos metros más de donde había comenzado, y en su casa paterna. Transcurrieron años de éxitos comerciales debido a su enorme clientela que confiaba el ente del muchachito en reparar los autos que le llevaban. Transcurrido otros seis años, llevan a los dos hermanos a adquirir una importante casa de repuesto en la avenida Palacino 480. Pero a veces la vida da golpes duros. Y lamentablemente en el mes de mayo del 73, en el marco de una competencia de automovilismo, pierde la vida su hermano, el recordado pelado Luis Alberto. En el 78 pasa a integrar la sociedad Rubén Marcelo Gula, trasladando dicho comercio de repuestos a un nuevo local, siempre en la avenida Belgrano, pero esta vez esquina Ricardo Gutiérrez. Hasta el 2005. Año siguiente la figura ya altamente reconocida, el ambiente de la mecánica local, reabre un nuevo local de venta de repuestos para autos en el mismo lugar donde comenzó su camino de mecánica, allá donde le decía al comienzo de su casa paterna, del grano 285. Lugar que transcurre y actualmente de hace 17 años. Esta es una breve reseña de una larga historia, esa que nuestro reconocido de hoy seguramente rememora en anécdotas apoyado sobre el mostrador, junto a la presencia de su hijo Pablo, quien lo acompaña en este momento comercial. Una historia de vida que a fuerza de honestidad y sacrificio integra a las figuras destacadas de esta ciudad. Roberto, te pido que pases la imagen de este primer reconocimiento. Gracias. 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 Así es. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.